Hemos ido bien porque soy un poco disléxica y me equivocaré varias veces. Bien, hay varios profesores del Instituto de Derechos Humanos de Valencia que llevan tiempo trabajando en estas cuestiones. Por ejemplo, el profesor José Lías Esteve, que algunos de ustedes conocen perfectamente. También una satisfacción encontrarme aquí a una alumna del máster del Instituto, Berta Collado, hola. Así que, insisto, estoy en las mejores condiciones para intentar trasladarles algunas cuestiones que a mí me han interesado y me han interesado desde que empecé mi carrera, entre comillas, académica, con la tesis de licenciatura. Escogí el tema de las desapariciones forzosas de personas y en lugar de emplear seis veces, más o menos, casi fueron dos años, porque era un tema especialmente complejo. No sigue siendo, pero entonces quizás no era más. Creo que constituye una de las cuestiones de derecho internacional, de los derechos humanos, en los que se ha podido constatar que sí que cabe una evolución en la protección de los derechos por parte del derecho internacional, aunque no siempre haya sido lo rápida que se hubiera podido exigir. Pero ciertamente, cuando yo empecé esta primera investigación sobre las desapariciones forzosas, existía la Convención Interamericana de Derechos contra la Desaparición Forzada de Personas, pero en el ámbito global o en el ámbito de las Naciones Unidas, no existía una regulación que completara o que abarcara esta cuestión y que la calificara como lo que es un crimen internacional independiente de los propios delitos que conforman la figura. Hoy en día contamos no solo con la declaración de las Naciones Unidas, sino por supuesto con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada de Personas. Por tanto, era una cuestión que tenía no olvidada, porque no se puede olvidar esto después de leer informes como el de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, prologada por el resto sábado en Argentina. Son cuestiones que te acompañan siempre. No puedes olvidar, comentaba antes con el proceso formador para miñán, que las madres que prestaban su declaración en el informe les dijeran que querían que les entregaran a sus hijos muertos. Querían verlos muertos porque lo que no podían tolerar, lo que no podían resistir, sería mejor la palabra, es imaginar que podían estar años o meses o el tiempo que fuera, porque cuando tienes un hijo media hora es muchísimo, siendo torturados además, teniendo en cuenta las torturas salvajes a los que podrían haber sido sometidos. Bien, con esto, pues me corresponde intervenir en esta mesa que se dedica a los mecanismos de justicia transicional, las comisiones de verdad, y la comparto con mi amigo también de hace años, el profesor Villán Durán, que como todos ustedes conocen, reconocido especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y completamente en el sistema urusiano, y también con la profesora que teniendo gusto conocer, en ocasión donde visita aquí, a Torres, de Laura, Laura Zúñiga Rodríguez, que además, aneditada penalista, francamente, cuenta con una importante experiencia de asesoramiento en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Pérez. Por tanto, para no ser reiterativa, y conociendo un poco los planteamientos y perspectivas que van a exponer mis compañeros esta mañana, he elegido una aproximación, que a mi juicio puede ser de interés, espero que no sean para ustedes, desde el punto de vista del sistema de relaciones internacionales, de la exigencia de relaciones internacionales más justas, más decentes y por ello más estables. Realmente, aunque hoy se trata casi de, como suele decirse, de un lugar común, creo que ha sido el turista italiano Luigi Ferragioni, que me ha expuesto con más claridad, o con especial claridad diría, la necesidad de que esas relaciones internacionales se orienten progresivamente hacia la institucionalización de la democracia y el Estado de Derecho. Y por tanto, en esa medida, se trata de hablar de los principios, normas, instituciones propias de una y otro. Pero es que el requisito previo es que los propios Estados, que siguen siendo los agentes fundamentales, aunque ya no afortunadamente los exclusivos de esas relaciones internacionales, cumplan con tales exigencias. En ese proyecto, es decir, precisamente para impulsar esa tarea que tienen los Estados, para exigirles que den cuenta de sus avances en ese terreno, si es que los hacen, creo que son claves los esfuerzos de la sociedad civil, de los agentes sociales, como también, entiendo, de universidades, por qué no, de investigadores, de profesores que puedan intentar ofrecer al menos pistas para ese mejor funcionamiento de mecanismos o también de todas las instituciones que pudieran estar orientadas a ese objetivo. Y esa, realmente esa necesidad constituye una urgencia, una urgencia inaplazable cuando estamos hablando de Estados, de sociedades en los que se han vivido conflictos o situaciones prolongadas que afectan a centenares, a miles de víctimas, haciendo nacer, se podría afirmar, la exigencia de restauración de la memoria y de la verdad para compensar, de alguna manera, el daño causado. Es decir, precisamente lo que conocemos como justicia restaurativa o compensatoria, que es en gran medida también, como señalaba antes, una justicia anagnética. ¿Por qué? Porque exige un esfuerzo de memoria sin el que es imposible recuperar la verdad. Pues bien, por mi parte, voy a intentar hacer una reflexión que trata de ayudar a comprender mejor, creo, la justificación y alcance del concepto mismo de justicia restaurativa, de su justificación y de sus mecanismos. Entre ellos, obviamente, desde luego, las condiciones de la verdad, pero también, como se ha visto, me ha parecido en el programa, yo no pude asistir, lamentablemente, en otras mesas de este curso, pero también decía la relevancia que tiene, que tiene, en general, la actividad jurisdiccional, la actividad llevada a cabo por los tribunales internos de los estados y el papel decisivo del tribunal constitucional en aquellos países que cuentan con un tribunal de esta naturaleza. Son piezas insostituibles que deben ser institucionalizadas, primero, como señalaba, en los propios estados, sin descuidar, desde luego, y quiero insistir en ello, la relevancia de una institución como la jurisdicción universal, jurisdicción universal gravemente afectada en nuestro país por recientes decisiones del gobierno Rajoy, con el apoyo, por supuesto, de su grupo parlamentario. Me refiero al caso español porque, sin duda, España en esta materia creo que merece una atención aparte. Me explico. Creo que dentro de todos los procesos de restauración de la democracia que se han producido en la segunda mitad del siglo XX, probablemente no haya un caso como el de España. Su peculiaridad creo que obedece precisamente a lo que se ha elogiado más de las veces como modelo de transición. Modelo de la transición. El pacto que habría hecho posible, el consenso en el que se basaría el proceso de reforma de una ruptura concretado primero en la Constitución de 1978 con la imposición de la monarquía reinstaurada por el régimen franquista, el silencio que acompañó a la amnistía y el imperativo de tabula rasa respecto a las responsabilidades de los crímenes cometidos en la guerra civil y en el franquismo. Es evidente que en España se orilló expresamente cualquier proceso de justicia transicional o restaurativa y por supuesto de condiciones de la verdad. Hoy esta omisión, que se revela particularmente aguda ante el indiscutible hecho de la existencia de miles de desaparecidos de los que no constan ni siquiera los datos básicos para que sus familiares puedan enterrar con dignidad sus restos, es una de las exigencias de justicia más graves aún pendientes en la democracia española. Una elemental, diría, exigencia de justicia, como lo es también, creo, la exigencia de verdad que se contrapone a las leyes de amnistía o a las llamadas leyes de punto final. Y ello justifica, algo que aquí a veces cuando se comenta pues hay opiniones encontradas, pero es lo que yo creo y por eso lo voy a expresar, creo que justifica que la ciudadanía se vea forzada, en cierto modo, a la reivindicación de una suerte de derecho de resistencia activa para denunciar, desobedecer, reivindicar la recuperación de esos elementos básicos de memoria histórica, aunque ello exija una desobediencia activa frente a leyes y jurisprudencia. Leyes y jurisprudencia que tratan de instalar, como sabemos muy bien en España, lo contrario. Una parte importante del derecho de resistencia también en democracia tiene que ver con la reapropiación de la memoria colectiva con el restablecimiento de la verdad, en particular cuando hablamos de procesos de recuperación de regímenes democráticos después de pasar por experiencias dictatoriales y al caso de Sudáfrica, Argentina, Chile, El Salvador, en estos momentos el proceso que lleva a cabo Brasil, siempre todos por delante del caso español. Bien, y es que, según lo que acabo de afirmar, la apropiación o restauración de la propia historia forma parte de ese proceso de reasunción del protagonismo de y por los ciudadanos en el espacio público. Es decir, como ya he indicado antes, del proceso de redemocratización que constituye al mismo tiempo una oportunidad y un desafío para la democracia. es lo que se ha conseguido en algunos países, insisto, gracias a las comisiones para la verdad entre otros procedimientos, notablemente en Sudáfrica, también en El Salvador, decía en proceso en la actualidad en Brasil desde el 2011, si no recuerdo mal, pero no como todos sabemos en España. se trata en definitiva de razones que abonan, que están en la base de la necesidad de la lucha contra la imposición de una historia y una memoria que ha reescrito la de las víctimas con la capacidad manipuladora que nos muestran esos efectos y que todos hemos sufrido en este país al menos todas las dictaduras y que por cierto ya supiera anticipar Orwell en su distopía de 1984. Razones que son en buena medida las que sostienen la reivindicación de una justicia que en la expresión de Reyes Mate se presenta, dice, fundamentalmente como justicia anamnética reivindicativa de la exigencia perdón, reivindicativa de la memoria social, oído porque esa reivindicación sería la primera exigencia para restaurar la dignidad de las víctimas sometidas al olvido como dije, a la no presencia. Se trata de reparar esa ausencia, convencer a las víctimas y establecer las responsabilidades, es decir, de luchar contra la impunidad y la clave es una vez más la recuperación de la memoria colectiva. Sin embargo, es cierto también que la propuesta de justicia anamnética no está exenta de dificultades como a todos ustedes que se trata y se trata fácil colegir. El problema fundamental es su consideración en términos de justicia precisamente por los inconvenientes relativos al alcance de la reivindicación y del papel otorgado a las víctimas convertidas ahora en una suerte de instancia democrática. Bien, probablemente entiendo que nadie como Ernesto Sábato en el prólogo al informe del que se ha hablado de la Comisión Nacional de la Desarrollo de las Personas nunca más creo que probablemente nadie como él ha explicado de forma tan contundente o tan clara la cuestión que quiero trasladarles el imperativo de memoria sin el que las nociones de justicia y democracia quedan incompletas quedan mutiladas. Ese imperativo de memoria se encuentra en la raíz de la noción misma de justicia como justicia anonética o restaurativa o compensatoria imposible sin comisiones de verdad. no sé si lo habrán leído en el ya unos años en el año 71 lo explicaba creo que muy bien en su libro de la risa del olvido la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria frente al olvido pero el imperativo de memoria y por tanto las comisiones de verdad como instrumento como han señalado también el filósofo Pone como el poentólogo Sabinair está también en la raíz de la democracia en la medida en que como voy a intentar también explicar no cabe democracia sin dignidad la ausencia de memoria la imposición del olvido suponen la humillación de dejar sin voz como inexistente se explica Pone a una parte de los ciudadanos es lo que este autor ha llamado la sociedad del menosprecio y es lo que Sabinair considera el motor de las revoluciones árabes la recuperación de la dignidad frente a la imposición del silencio por tanto desde el punto de vista de las bases de un proceso de recuperación de la democracia las comisiones de la verdad son ciertamente sustituibles pero la justicia restaurativa es entiendo necesaria como complementaria de las principales exigencias de justicia las clásicas por ejemplo la justicia distributiva en la que lo importante es acceder de un modo igualitario a los bienes y concretamente a la noción de bienes individuales la ventaja de la justicia restaurativa es que además de la recuperación del daño individual atiende a la dimensión colectiva al daño a la herida que ha sufrido el cuerpo social sin la reparación de ese daño la democracia no puede prosperar y por eso decía que en este punto son realmente de relieve el interés estas aportaciones de Axel de Jónez y Sabina son complementarias y creo que arrojan bastante luz a esta cuestión ya me he referido a la crítica de Jónez a la sociedad del menosprecio que instituye la indiferencia el desprecio y finalmente el odio contra un grupo de otros que pueden variar según el contexto en el caso de España los vencidos de la guerra civil los comúnmente denominados los rojos por su parte el profesor Nair en sus últimos trabajos que les decía dedicado a los procesos fallidos en el caso de Túnez de transición a la democracia en las denominadas primaveras árabes acude a una pareja de conceptos que me parecen de mucha utilidad el primero la importancia creo que se pronuncia así de la kherama la dignidad la lucha dice Xami o explica Xami la lucha por la kherama la dignidad frente al miedo y la hongra la humillación el segundo es ese concepto de hongra hongra es que no sé muy bien cómo se pronuncia se escribe H-O-G-R-A que en realidad es más complejo que de humillación porque es un concepto que reúne equivale a menosprecio e injusticia a la par y a mi juicio pues tiene mucho que ver con también la propuesta de Xone con el menosprecio porque la jora es un concepto que expresa explica en esto el profesor Nahí expresa 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 ante todo dice un sentimiento de impotencia del dominado ante el desprecio y la arrogancia del dominador pero también es un sentimiento ancestral heredado del feudalismo y que el periodo colonial desde luego no es otra cosa que reforzar y por último también incluye una sed de justicia es un concepto complejo que reviste todas estas voces o sea contenido por tanto esta lucha por la dignidad de la que habla San Inaí a través de estos dos conceptos contra la humillación lo es también contra el desamparo la auto-humillación o victimización el desprecio de uno mismo al auto-aislamiento respecto a los demás que es un sentimiento que suele afectar a las víctimas ¿no? de estos procesos es lo que Nahir concluye diciendo el sentimiento de derelicción de inutilidad social que invade al ser humano así humillado por eso la importancia insiste también de la memoria y del reconocimiento bien muy rápidamente y es que yo creo que que hay que empezar precisamente a no olvidar como han recogido en un muy reciente trabajo de Antoine de Aracón un trabajo que se ha publicado en la revista en el cuaderno electrónico de filosofía del derecho justamente sobre este tema de la justicia transicional y la justicia reconstitutiva dije que todas las democracias en la actualidad están siempre un poco en transición es decir en un esfuerzo no solo de perfeccionamiento permanente sino también de protección contra una barbarie que algún día puede volver y de la que ninguna democracia puede jactarse de estar definitivamente a salvo es algo que nos olvidamos que siempre cuando digo este tipo de afirmaciones me recuerda a las palabras de Sábado al principio cuando en su prólogo magnífico escuchaba cuando empiezan a desaparecer gente fuera algo será todos pensamos que no nos va a llegar todos pensábamos en la guerra de los Balcanes que eso solo pasaba allí siempre que tenemos un conflicto más o menos cercano pasa aquí nos ha pasado con la crisis económica el primero que perdió un trabajo pues pobre al final lo han perdido mucho lamentablemente en nuestro país pero nos cuesta creer que nos va a pasar a nosotros y en materia de garantía de derechos fundamentales la vuelta atrás el retroceso es siempre posible de ahí que siempre es la lucha por los derechos nunca podemos pensar que están totalmente terminados no solo el catálogo de derechos es sensible sino que además incluso los que supuestamente tenemos reconocidos y garantizados es algo que puede acabar de la peor manera y yo creo que no les digo nada nuevo si atendemos a lo que ha pasado en los últimos tiempos en nuestro país claramente en dos años nos hemos quedado sin mucha garantía bien quiero acabar por supuesto ya ven mi admiración por el autor con sábato quiero volver a recordar ese prólogo cuando se refería a la difícil tarea que había significado llevar a cabo su cometido que había consistido explicaba en recomponer un tenebroso rompecabezas y hacerlo después de haber transcurrido muchos años cuando se habían borrado deliberadamente todas las pruebas por los rastros se había quemado toda la documentación y hasta demolido edificios explicaba después que la comisión no había sido instituida para juzgar sabemos que sería la justicia la que tuviera la que tendría la palabra definitiva pero añadía que no se podían callar ante lo que habían oído leído y registrado yo con esto acabo creo que estos cursos sirven precisamente para pasar el testigo como poco lo que podemos hacer es hablar así que muchas gracias a ustedes por escucharme gracias bien pues muchas gracias Consuelo por tu excelente exposición y reflexión sobre que nos ha permitido hablar más en el concepto efectivamente de justicia de restauración justicia restaurativa justicia de transición transicional como la queramos llamar y siempre viene viene bien y claro está cierras con unas palabras que todos necesitamos oír de vez en cuando para que las conciencias no se nos duerman y nunca dar todo lo que ha ganado en el terreno democrático y en los derechos humanos ya por digamos para siempre hay que estar siempre en alerta bien con ello podemos dar la palabra al profesor Carlos Guillán Durán que ha sido prácticamente durante toda su vida un miembro de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos por tanto es una persona que desde el ámbito internacional del propio seno de las Naciones Unidas ha conocido de primera mano muy distintos aspectos relacionados con la promoción y la protección de los derechos humanos como esa función acabó ya hace dos años él ha podido desarrollar otros digamos perfiles en su carrera y efectivamente está en otra etapa de la vida donde ahora puede dedicarse a la reflexión y a la organización de eventos de encuentro de discusión y así lo hace como presidente de la Asociación Española del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por tanto en esta digamos otra parte de su vida que obviamente sigue siendo digamos una activista de los derechos humanos y últimamente ha trabajado sobre las cuestiones de la paz el llamado Derecho Humano a la Paz la cual es un pendiente defensor y así lo ha manifestado en múltiples actividades que han organizado y por supuesto en múltiples publicaciones que han salido creo que alguna nos ha traído y probablemente ahora nos hable de ella entonces bueno ella nos acompañó el año pasado en otra edición de los cursos de entonces creo que sí entonces fue su primera vez y por tanto le volvemos a agradecer que viniera el año pasado y y